Hoy se va a realizar la asamblea para renovar la comisión de la Asociación Sirio-Libanesa, así que bueno, vamos a ver cómo queda conformada. Un año de mucho trabajo en lo que es, digamos, la asociación, en lo que es la parte gastronómica. Sabemos que durante el año estuvieron diferentes propuestas, seguramente para obtener algún beneficio, ¿no?, importante para la institución. Sí, realizamos varias ferias de comida, donde la gente siempre nos acompaña. Quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que siempre nos apoya y nos compra. Después recibimos aportes también del gobierno de San Carlos Centro, del senador Pirola. Y bueno, todo va destinado porque estamos en marcha con la puesta en valor de la sede. ¿Ese es un poco el objetivo que ustedes tienen y que seguro va a continuar con la próxima comisión? Sí, sí, está todo puesto en ese objetivo. Ese es el objetivo más, digamos, más próximo que tenemos. Ya terminamos con el frente, todo lo que es cartelería, iluminación. Y bueno, ahora vamos a ver, hay que volver a juntar. Para poder... Llevar adelante en el interior, qué proyecto, qué es lo que tienen. Y la idea ahora es seguir con el patio. Hay un proyecto de la puesta en valor del patio que es muy lindo, un patio bien típico árabe, pero bueno. Y después, bueno, seguiremos acá. Bien, bien. Algunos otros proyectos que pudieron concretar en el año, sabemos que este es un tiempo en que ya están pensando en la fiesta de las colectividades también. Sí, ya recién estábamos hablando que ya queda nada. Y estamos con todo lo que es el tema de la personería jurídica. Bueno, proyectos hay un montón. De a poco se van a ir concretando. Seguramente. La fiesta de las colectividades es en febrero. El 9 de febrero. Bien, para eso ya ustedes también se están preparando, ¿no? Para todo lo que es la parte gastronómica. El próximo paso es empezar a prepararnos para eso, sí. Bien, un buen año y seguramente muchos proyectos para el que viene. Sí, muchísimos. Proyectos un montón. Bien. Así que vamos a ver cómo seguimos.